su nieta le abrió una cuenta en Facebook y su nieto le enseñó a utilizar WhatsApp. Cada día nos adaptamos, seguimos jugando y aprendiendo con nuestros hijos de la tecnología. La esencia de ser niños sigue con nosotros. FM Joya, noventa y dos punto nueve. Que bolsona de señorial compré, en la tienda de la esquina le encontré. Que bolsona de señorial compré, en la tienda de la esquina la encontré. Que montón de producto tiene, la bolsona de señorial y solo dos quetzalitos pagué. Pide a tu tendero las cuatro nuevas bolsonas de señorial. Ulu Grum, que montón de producto tiene cada una para darle sabor a tu antojo. Que montón de producto tiene, la bolsona de señorial y solo dos quetzalitos pagué. Ulu Grum. Y no puedo salir de casa y falta lo necesario, llamo Super veinticuatro con el domicilio a diario. Marco el veinticuatro, ochenta y cuatro, veinticuatro, veinticuatro, el de Super veinticuatro, es lo que esperaba, en una llamada, y si se me olvida algo, marco a Super veinticuatro. Super veinticuatro a domicilio, marcando al veinticuatro, ochenta y cuatro, veinticuatro, veinticuatro, Super veinticuatro, el que más conviene siempre cerca. Yo estoy en el noventa y dos punto nueve. Yo me quedo con FM Joya, noventa y dos punto nueve. Los sabores naturales de guate en el consomé de pollo maler, cúrcuma, cebolla, ajo, perejil, lo natural del pollito. Cuando tomas Vital Fuerte Ampolla Bebible se nota, andas de arriba abajo y con ganas haces tu trabajo, muchos pendientes y con energía ni lo sientes. Al final del día para hacer ejercicio hay energía, porque tu día lo empiezas y terminas con energía. Toma todos los días Vital Fuerte Ampolla Bebible, porque su efectiva fórmula concentrada combina vitaminas, minerales y L-carditina, que transforma la grasa en mucha energía saludable. Vive lleno de energía, tomando Vital Fuerte Ampolla Bebible. Si los síntomas persisten consulte a su médico. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Todos quieren las tapitas de cerveza gallo porque puedes ganar uno de los ciento veinticinco premios de ciento veinticinco mil quetzales. Junta tres tapitas contramarcadas de los ciento veinticinco años. Otra es abre fácil dorados de lata gallo. Llévalos a super veinticuatro o camiones repartidores. Llena y deposita tus cupones y haz.